amigos les saluda este su servidor carlos solís estamos desde el national arcadia park en bar harbour una de las mejores vistas que puede tener aquí en eeuu en la costa este y es la parte más alta que existe en la costa este de los eeuu de acá vamos a llevarle más de lo que es este tour que este su servidor le trae a todos ustedes hasta donde usted se encuentre para que ustedes puedan observar puedan ver que lo que hay alrededor de este hermoso estado como lo es main en donde se encuentra bar harbour que es la ciudad una de las ciudades más importantes de este estado de maine así que sin más preámbulos les voy a mostrar a todos ustedes lo que hay a su alrededor de lo que es el national park arcadia park aquí en el estado de maine acompañe a a a Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, como ustedes pueden apreciar esta hermosa vista de Arcadia National Park. Estamos llegando a la cima más alta de este hermoso parque como lo es Cadillac Mountain. La parte más alta de la costa este de los Estados Unidos. Hay cosas que les tengo que decir si ustedes desean venir por estos lados para los que viven en esta zona de la costa de este de Estados Unidos, como se conoce Nueva Inglaterra. Y específicamente para la gente que vive en Boston, Massachusetts, de que hay los puntos primordiales a visitar para que los tenga presentes. Estos son Cadillac Mountain o la montaña Cadillac, que es en la parte más alta de este parque Acadia. Ustedes pueden observar esa belleza, esa tranquilidad que hay aquí en esta cima. Y realmente es algo que no se puede describir. Ustedes los pueden ver. Es una paz mental que le da a uno al estar por estos lados, esta cima. Otro de los puntos importantes que ustedes pueden visitar es este Sand Beach, que es esta área donde estamos en este momento. Y la parte también de Thunder Hall, que es esta área que le estamos mostrando acá a todos ustedes. Es algo muy bello, muy único, una experiencia totalmente única a la que se puede vivir en esta área, en esta zona. Este parque, le tengo que decir que tiene una altura de 1.530 metros sobre el nivel del mar. Por eso se considera que es la parte más alta de aquí, de la costa este de los Estados Unidos. Otro dato importante para todos ustedes que quieran venir a este hermoso lugar, a este hermoso parque, es de que hay un bus que es completamente gratuito, que lo lleva a todos estos puntos que yo les mencioné anteriormente, donde usted perfectamente se puede bajar del autobús, hace su hiking, hace su recorrido, ya sea corto, ya sea largo, y después regresa y vuelve a montarse en ese bus y lo lleva a otro punto, o bien lo lleva al pueblo, a la ciudad de Park Harbor, y puede continuar nuevamente. Este es el Thunder Hall, que les estaba diciendo, un área súper bella, las cuales ustedes aquí pueden apreciar entre las rocas, entre la naturaleza y entre el agua, que es el océano que ustedes ven ahí al fondo. Así que desde acá nosotros los vamos a dejar, vamos a continuar con este hermoso tour, con este hermoso viaje, y ahora nos vamos a adentrar a lo que es Halifax, es Nueva Escocia. Ahí fue donde se hundió el Titanic, y nosotros pues los vamos a llevar ahí, además de contarles todas las historias que tiene esta hermosa ciudad de Halifax en Nueva Escocia. Así que ya saben, hagan el bien, sin mirar a quién, nos vemos muy pronto, se me cuidan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!